Hola que tal mi gente como están mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito más de este su canal iPhone Pro y más Como bien lo puedes leer en el título de este video, el día de hoy te voy a enseñar como puedes crear un código QR para poder conectarte a una red Wi-Fi O sea como puedes compartirle a tus amigos o a tus invitados en tu casa la red Wi-Fi sin necesidad de que sepan o que vean la contraseña Simplemente escaneando un código QR el cual tu obviamente vas a imprimir o se los vas a mostrar así en tu pantalla, es muy fácil Aquí en tu iPhone te vas a ir a la aplicación de atajos que es esta, vas a entrar a atajos e inmediatamente en la búsqueda vas a escribir QR Wi-Fi Te va a salir este atajo, si no te sale yo te voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que vayas directamente al mismo Una vez tengas el atajo ahí lo que vas a hacer es que vas a pulsar sobre ese atajo QR Wi-Fi y automáticamente va a detectar la red a la que tu teléfono está conectado Va a salir el nombre de mi Wi-Fi en este caso es Duque y le doy a listo, entonces en este punto te va a pedir la contraseña de tu Wi-Fi Si la contraseña es muy compleja y no te la sabes, como ya tú estás conectado a esa red, esta forma te va a dar la contraseña Vamos a salir de aquí y vamos a irnos a configuración otra vez, vamos a Wi-Fi y vemos que estamos conectados a la red Duque En el caso de que yo no me supiera la contraseña, la vamos a dar aquí a la letra I y vamos a hacer clic aquí y nos va a autenticar, o sea va a leer nuestra cara Y nos va a mostrar la contraseña y el botón de copiar o leer, le vamos a dar a copiar y vamos a regresar a la aplicación de atajo Hacemos clic sobre ella, confirmamos que es Duque y entonces aquí pegamos la clave que acabamos de copiar y le damos a listo De esta manera se va a generar el código QR, el cual otras personas van a poder escanear para conectarse a la red Wi-Fi de tu hogar Esto es muy fácil, esto es muy cómodo como ya te dije para no tener que compartir la clave como tal Si no, simplemente que escaneen y ya les va a salir ahí la opción de poderse conectar Así que nada, esto ha sido todo, espero que te haya servido Si fue así no te olvides de dejar tu manita arriba que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos Nos vemos en una próxima entrega